Una vez hechos mis primeros cambios, puedo ver la imagen y los puntos calientes a los que he programado las páginas a las que antes de dirigirse. En cualquier momento puedo volver y editar añadiendo nuevos enlaces sobre estas pequeñas plantillas o, por ejemplo, a una dirección de un vídeo de YouTube. Gracias.